Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En este vídeo vamos a hablar otra vez sobre bioneuroemoción, una de esas pseudociencias, pseudo terapias tan peligrosas, ¿vale? Creada por el gurú Enric Corvera, que tiene título de psicología y los colegios especiales de psicólogos parecen protegerle bastante, pero que, vamos, es peligrosísima, ¿vale? Es peligrosísima. Quiero comentar un comentario que me dejaron en un vídeo que le dediqué hace un tiempo que me parece que describe bastante bien, ¿vale? Bastante bien, pues, cómo funciona esa pseudo terapia, ¿vale? Voy leyendo, hola, el domingo precisamente fui a una jornada de conferencia sobre emociones y psicología. Hubo algunas buenas, pero sin duda la de David Corvera, el hijo de Enric Corvera, ¿vale? Es un negocio familiar, está todo el mundo metido. Una chica española me pareció sin dudas la peor. Dos horas hablando tanto sin decir nada o diciendo muy poco. En la charla más larga, encima por Zoom, justo daban una beca para estudiar en el instituto y todo, ¿vale? Este tipo de organizaciones, por supuesto, van pasando por diferentes congresos y eventos, etcétera, para hacer promoción de sus cursos, de sus grupos, de sus másteres de bio-neuroemoción y estas movidas, de manera muy parecida a lo que hace, pues, Borja Vilaseca y otros gurús de las pseudociencias. Y aquí, ¿vale? Mucha atención a esto que comenta esta persona. Al escuchar bio-neuroemoción, dije, al fin voy a escuchar una teoría psicológica con una base pesada de biología y medicina. ¿Resultado? No tiene nada. El nombre bio no sé por qué está y el neuro menos, ¿vale? La neuroemoción es el caso más flagrante de... Vamos a poner prefijos para que parezca que lo que estamos diciendo se basa en algún tipo de evidencia científica. Vamos a poner bio, vamos a poner neuro, vamos a poner cuántico también, ¿eh? Mucha gente hace también estas pseudo-terapias para que dé la impresión de que es algo legítimo, ¿vale? De que es algo legítimo. Realmente la bio-neuroemoción es todo un plagio de la nueva medicina germánica, ¿vale? Esto viene del norte. Básicamente es un copia y pega de otros vendehumos, otros pseudo-terapeutas que ya hicieron lo mismo hace bastantes años, que sigue siendo la misma mierda, pero Enric simplemente lo cogió y lo adaptó al mercado español en su momento. A ver, de lo poco que saqué, escuché cosas que de entrada me parecieron raras, ¿vale? Quitando valor al contexto de cada persona e insistiendo en que todo depende de nosotros y como segunda cosa, exagerando a tal punto de que todo y cada comportamiento es derivado de nuestros padres. Así funciona este tipo de pseudo-terapias, ¿vale? Le quitan todo el valor al contexto, desconectan a la persona completamente de la realidad y le venden la idea de que todo es responsabilidad suya, de que todo es responsabilidad suya, todo es culpa tuya. Por tanto, los de la bio-neuroemoción se meten mucho con que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que básicamente si tienes cáncer es culpa tuya porque tú tienes algún tipo de trauma infantil o un problema emocional con tus padres y todo eso y que, por tanto, siguiéndoles a ellos, ¿vale?, haciendo talleres con ellos y tal, te acabarás curando de tu cáncer o de cualquier otra enfermedad porque para ellos todo tiene un origen emocional, lo cual es mentira, ¿vale? Estas pseudo-terapias son extremadamente peligrosas porque, aparte de culpabilizar a las víctimas de enfermedades graves, serias, complejas, como son el cáncer o muchas otras cosas, ocurre también lo que suele llamar, para hacer coste por oportunidad, ¿no? Cuando una persona dedica tiempo a una de estas pseudo-terapias, a menudo está perdiendo tiempo que podría estar dedicando a los tratamientos de verdad, ¿vale? Los tratamientos que sí que tienen evidencia científica detrás, etcétera, etcétera. Hay multitud de noticias de casos de personas que han muerto, que han muerto porque han abandonado sus tratamientos médicos, los tratamientos de verdad, los han abandonado por dejarse llevar por este tipo de sectas, ¿vale? Os voy a poner probablemente también en la descripción del vídeo enlaces a... Hay organizaciones que han hecho bastante labor sobre este tipo por denunciar públicamente las barbaridades de estas pseudo-terapias y otras muchas otras. A ver, a ver... Vale, eso es un punto, ¿no? Bueno, van vendiendo a la persona la idea de que todo lo que le ocurre, todo lo que le ocurre tiene que ver con traumas infantiles. Lo comentamos también el otro día en un vídeo, ¿no? Y que lo explica bastante bien Tamayo en algunos vídeos de su serie de reportajes sobre las sectas de la ayahuasca y tal. Este tipo de grupos siempre ponen el foco de tus problemas o en tu interior o en tus relaciones. Siempre lo ponen en las relaciones que tienes fuera del grupo, ¿no? Siempre lo que te pasa es culpa de tu madre o de tu padre o de tu hermano, de tu pareja, etcétera, etcétera. Y te van aconsejando que te alejes lo más posible de ellos, ¿vale? Que te alejes de cualquier persona que te lleve la contraria porque al final es culpa de ellos que estés mal, que estés enfermo, etcétera, etcétera. Y a todo esto se suma pues esa ilusión de autoridad científica que se pone a meterse prefijos como bio, neuro, que al final no hablan ni de neurología, ni de biología, ni de ninguna cosa de estas, ¿vale? Simplemente se pone a contarte movidas sobre qué traumas infantiles, etcétera, etcétera. El lunes, pensando que quizá no entendí bien la charla, busqué en YouTube y me pasaba lo mismo. Vídeos largos donde no escuchaba hablar mucho, por donde se decía poco y lo poco que se decía no tiene justificación alguna. Ya lo comenté en un vídeo de hace bastante tiempo, hace más de un año, dejaré el enlace también en la descripción, en que voy analizando punto por punto un vídeo de esto, de los muchísimos que tienen en YouTube, ¿vale? Voy analizando porque la mayoría de las cosas que van diciendo no tienen ningún sentido a nivel terapéutico ni nada, ¿vale? Después investigué el tipo y los conflictos que ha tenido, ha tenido muchos conflictos legales, ¿vale? Enrico Orbera y todo el follón de este de la neuromoción, ¿vale? Y me quedé tranquilo de que mis pensamientos de manera intuitiva de que vendía humo eran ciertos. Otra cosa curiosa es que insisten que hay que desligarse de las creencias de la familia, seguir tu propio camino y bla, bla, a ver que sí, es verdad que hay ocasiones en que hay problemas familiares y en psicología, ¿no? En psicoterapia vamos a ayudar a la persona a ir haciendo cambios en su manera de interactuar con pareja, con familiares, etcétera, y en casos muy extremos ayudarle a tomarse en serio su necesidad e incluso alejarse lo más posible de ciertas personas. Lo que pasa es que este tipo de gurús lo que hacen es ir siempre a eso, siempre a eso. Que toda la culpa es de tu madre, toda la culpa es de tu padre, te tienes que alejar de cualquiera que no esté aquí en el grupo de la bio-neuroemoción, aquí somos tus amigos, somos tu familia, bla, bla. Pero ahí lo ves al hijo haciendo exactamente todo y sin cambiar nada de lo que hace el padre. Es un negocio familiar. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo no se aplican las mismas cosas que profesan, ¿no? Cuando el hijo, pues, se convierte en simplemente un copia y pega del padre, ¿vale? Porque el negocio funciona, ganan mucho dinero con ello, así que, pues, a eso que va. Luego la ética, ¿vale? La ética sobre la psicología científica y la ayuda de la gente, pues, eso ya no importa tanto. Otra cosa que me parece curiosa es que el mayor público que consume sus ideas son mujeres de más de 45, desesperadas, las típicas que tragan todo un mensaje de autoayuda que se instale. A ver, este tipo de sectas, ¿vale? Este tipo de grupos coercitivos, eudoterapias y tal, tienen muy claro el target, ¿vale? Tienen muy claro la audiencia objetivo a la que quieren ir y, por supuesto, van a intentar pillar gente joven, pero la mayoría de los casos es gente mayor, sobre todo es gente enferma, ¿vale? Gente con enfermedades físicas porque les venden la idea de que con lo que van a hacer allí, pues, con eso van a curarse de sus enfermedades físicas. Entonces, pues, sí, personas de más de 40, 50 años, según qué dolencias físicas, que ven una esperanza, ¿vale? Ven una esperanza ahí y, claro, estos gurús se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que sufren. Por eso es extremadamente cruel, ¿vale? Si extremadamente cruel, se aprovechan de personas que son vulnerables porque están pasando miedo, porque tienen algún tipo de dolencia y, mediante meterles ciertas ideas, no solamente les dan una terapia o algo que no les ayuda en absolutamente nada y que les confunde más, sino que, además, les hace perder tiempo y, en muchos casos, puede hacer que se alejen de los tratamientos que de verdad son efectivos, ¿vale? Ha ocurrido, ha ocurrido que han llevado a juicio a Enric Corbera por lo de la bioneuromoción por personas que han muerto, ¿vale? Personas que han muerto y han tirado de echarle la culpa. No, no, pero ellos han tomado la decisión libremente de hacer todo esto. En ningún momento les hemos dicho, lo cual es mentira. Así que, además, hay un montón de esos mensajes públicos en redes sociales, en vídeos de YouTube, como van diciendo a la gente que las enfermedades físicas son todo emocional y que no te vas a curar si no te alejas de tu padre y de tu madre que te han metido traumas, etcétera, etcétera, pues es bastante fuerte, ¿vale? Bastante fuerte. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguid comentándome historias y experiencias que tengáis con este tipo de gurús para que podamos seguir haciendo denuncias públicas por redes sociales, etcétera, etcétera, para advertir a la gente y que no se aprovechen tanto de las personas vulnerables, ¿vale? Un fuerte abrazo, cuidaos mucho. Chao, chao, chao.